Primera de Juan Se conoce generalmente o universalmente el autor de esta carta pues es el apóstol Juan, el apóstol Yohanan, Yohanan Ben Zabdai, es Juan hijo de Zebedeo, también conocido como el discípulo amado, yo creo que no hay discusión acerca del autor. ¿Qué fecha se escribió? Aproximadamente a finales del siglo I, del primer siglo, podría ser entre el 85 y el año 90 después del Mesías. Es muy probable también que se escribió desde la ciudad de Éfeso, un poquito antes de que el apóstol Juan fuera exiliado a la isla de Patmos, escribió estas cartas, quizás después escribió el Apocalipsis, algunos dicen que lo último que escribió fue el Evangelio de Yohanan. Pero bueno, tenemos esta carta a finales del siglo I, así que ya había pasado los varios eventos importantes para el judaísmo de la época del mismo Yohanan. Y ya habían empezado a surgir varias problemáticas, ¿no? Muchos de los primeros seguidores de Yeshua o ya se habían ido a otras partes, ya habían sido dispersados, o algunos ya habían sido muertos. También era el caso de los otros once apóstoles, el único que quedaba vivo era Yohanan. Entonces el testimonio de Yohanan era muy valioso y ya era una persona ampliamente conocida por todos los creyentes de Yeshua, totalmente respetado por la autoridad que tenía de ser el único apóstol sobreviviente de los que estuvo con Yeshua originalmente. Y pues bueno, lógicamente Yohanan también dejó varios discípulos que con el paso del tiempo, algunos de ellos o los discípulos de estos se les conoció como los padres de la iglesia, pero ya más bien en el ámbito, se les dio ese título en el ámbito cristiano. Los destinatarios de la epístola, pues no se especifica aquí a quién, así que se considera que es a los creyentes en general. Por eso se considera que estas cartas son también llamadas cartas universales o cartas generales. Vamos a ver algunos detalles en ellas. En esta carta, por ejemplo, que habla, dice que les escribo a los padres, les escribo a los jóvenes, habla de una manera cariñosa, les habla a los hijitos, les he escrito. Pues bueno, pues es un tono de cercanía, un tono familiar en el que escribe Juan y sin duda pues es para los creyentes. Entonces, el propósito de la carta voy a dejar que lo descubran, por eso se los puse ahí tapado, porque es muy claro aquí cuando escribe Juan esto les he escrito para, o estas cosas les escribo para tal cosa. Entonces, yo quiero que al final de la carta, y es más, vamos a llegar a ver algunos de los propósitos de esta carta, cuáles son, y vamos a ver si se cumplen o no. Lo más importante de esto es a ver si se cumplen en nuestra propia vida. Tiene algunas características interesantes esta carta, porque tiene un estilo bastante similar a lo que escribe en el Masoret de él mismo, en el Evangelio de Juan. Es un vocabulario similar, unas ideas, alegorías, el uso de contrastes, por ejemplo, luz y tinieblas. Pues eso todavía reafirma más, pues, quién escribió esta carta, ¿no? Y habla dos temas muy importantes en esta carta también, vamos a verlo, habla acerca de la Torah, de los mitzvot, de los mandamientos, pero también habla acerca de Yeshua. Pero, más allá de hablar de Yeshua como un concepto, yo veo que habla de Yeshua como algo práctico. O sea, no tanto como la figura de Yeshua, sino como lo que vino a enseñar Yeshua. No es tanto como que si les voy a enseñar acerca de Yeshua, sí lo hace, pero lo que viene a enseñar más bien acerca de Yeshua es el ejemplo que dejó Yeshua. O sea, como que yo veo aquí en esta carta que lo que más le impactó a Yohanan no fueron tanto las palabras de Yeshua, sino lo que hizo Yeshua. El ejemplo que vino a dejar. Y, pues, yo creo que es muy importante esta serie de cartas porque, pues, Yohanan, además de ser una autoridad por ser uno de los discípulos de Yeshua, Yeshua, tiene además algo muy especial, ¿no?, que sabemos que pertenecía al círculo íntimo de Yeshua junto con Pedro, junto con Jacob. Entonces, conformaban lo que se le llama el círculo íntimo del Mesías. Él presenció muchos milagros que otros, o algunos milagros que los otros discípulos no presenciaron. Y, pues, se ve que tiene una relación en particular con el Mesías. O sea, consideraba que posiblemente eran primos. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos en el Evangelio de Juan. Bueno, pues, cabe la posibilidad de que eran primos. Así que quizás se conocían de tiempo atrás. O sea, no nada más en la cuestión del discipulado y del llamado. No nada más se conocían, digamos, que del ministerio. Sino que tenía una relación familiar. Y, bueno, pues, eso todavía lo hacía más cercano. Tenía tal cercanía con él que, pues, dice que en la cena de Pesach, ¿no?, él estaba recostado en el pecho de Yeshua. O sea, estaba cerca de él constantemente. Entonces, bueno, pues, eso le da todavía más valor a las palabras de Yohanan. Y algo muy importante que me gusta de esta carta es que nos enseña que las relaciones es lo más importante en la vida, creo yo. O sea, las relaciones humanas o las relaciones humanas divinas es lo más importante que podemos cultivar. Creo que desde pequeños nos enseñaron a cuidar mucho las cosas. Como que se hace a veces demasiado énfasis, ¿no? De, ay, no, lo vayas a tirar, no lo vayas a romper. Ten cuidado con eso, ¿no?, porque se va a rayar. Porque cuestan las cosas, cuestan. Pero como que Yohanan tenía muy claro que lo que trasciende en esta vida y lo que más vale en esta vida no son las cosas, sino las relaciones. Y, bueno, pues, la relación más importante que debemos de cuidar es nuestra relación con el Padre. Pero también habla acerca de nuestra relación con el prójimo. O sea, que esta carta nos va a animar y nos va a fortalecer para guardar nuestra relación con Dios y nuestras relaciones unos con otros. A guardar el mandamiento número uno y a guardar el mandamiento número dos. En lo que se resume la Torah. En amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y eso es lo más valioso que podemos hacer. Creo que siempre va a trascender eso en esta vida. Las relaciones que nosotros hacemos. Porque aún incluso muertos siguen permaneciendo, ¿no? Quedan esas relaciones de generación en generación. Entonces, creo que en esta carta, en primera de Yohanan, vamos a aprender a tener relaciones que son reales para esta vida y para la eternidad. Así que vamos a empezar ahí. Primera de Juan, capítulo uno, verso uno, dice lo que era desde el principio. Y bueno, vamos a identificar aquí varias palabras clave. Antes de avanzar con el análisis, que yo le llamo keywords, ¿no? Que son un término que se utiliza en mercadotecnia para que las páginas en los sitios web identifiquen, ¿no? Más fácilmente de qué habla, pues, el sitio web, en este caso. Bueno, aquí en esta carta, también vamos a identificar ciertas palabras clave que nos van a ayudar a comprender como si fuera un círculo de qué está tratando de hablar el autor. Entonces, las palabras comunión, permanecer, pecado, saber, conocer, amor, escribir, luz, nacido de Dios, son palabras que se repiten a lo largo de esta carta. Así que yo les invito a que las identifiquen, a que se den cuenta cuántas veces se llegan a repetir estas palabras. En una carta, pues, que sí, les digo, es relativamente pequeña, cinco capítulos nada más. No muy largos cada uno de los capítulos. Pero estas palabras se repiten una y otra y otra vez. La comunión, el permanecer, el conocer, el amor, es un tema fundamental de esta carta. Nos va a ayudar a conocer verdaderamente qué es el amor y qué es el amor a nuestro prójimo, qué es el amor a Dios, cómo lo manifestamos, cómo lo practicamos, cómo se vive. Ahora sí que ya dejar la teoría y pasar a la práctica. Y bueno, pues, Yohanan tuvo algunos años de teoría o de experiencia con el Mesías, de verlo, cómo lo hacía. Y ya tocaba el momento de dejarlo plasmado por escrito para que nosotros también lo hiciéramos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Bueno, pues, Yohanan tiene unas introducciones de cartas increíbles, ¿no? El Evangelio de Juan, en prisa, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como que se repite exactamente, ¿no? Es muy similar. Podríamos decir que hay tres principios en la Biblia. El Génesis 1.1, como en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y primera de Juan 1.1 también, que dice lo que era desde el principio. Y fíjense, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, ¿no? Y bueno, ahí la ciencia te dice, por ahí, primero decían que tenía cuatro mil millones de años, ¿no? Ya después salió otra teoría que no, que quince mil millones de años. Y luego le van aumentando dieciséis mil millones y no sé cuántos miles de millones. Y Génesis 1.1, como que aparentemente te habla de ese momento. Del momento que haya hecho Dios la tierra, en el concepto de tiempo. Lo hizo en algún instante, y bueno, ahí apareció. Entonces, en el principio creó Dios. Juan 1.1 te dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ya con Elohim. Entonces, cuando Dios creó ese universo, los cielos y la tierra, una manera de llamar a todo lo creado, ya estaba ahí. Juan 1.1 te dice, la palabra de Dios, membra, el logos, ya estaba ahí cuando fue creado. Pero aquí hay una diferencia, porque dice, lo que era desde el principio. O sea, se va todavía más atrás de Génesis 1.1 y de Juan 1.1. Como diciendo, pensabas que ya habías llegado hasta atrás, que el Mesías existía ya cuando estaba la creación. Dice, pues aquí te está hablando del principio, del principio. O sea, algo que está, creo que, más allá de nuestra mente. Como que nosotros estamos limitados por el tiempo, pero Dios va más allá. Y vamos ahorita a definir quién era, o qué es esto, que dice, lo que era desde el principio. Fíjense, estas palabras clave, lo que era desde el principio. Ok, vamos a Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son, dice, desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí dice otra vez, desde el principio. Y aquí Juan nos está diciendo exactamente esto. Lo que era desde el principio. Y aquí dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, pues esta es una referencia mesiánica. Nos está hablando acerca del Mesías. Entonces, ¿quién es este que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos? Pues es el Mesías. Entonces, Yohanan nos está hablando aquí, en este caso, de su experiencia personal. Como un testigo fiel de que el Mesías se manifestó. Se manifestó de forma visible, audible, palpable. Lo podían contemplar, lo podían ver. Entonces, se considera que esta carta de Yohanan también es una carta que va en contra de la filosofía llamada Gnosticismo. El Gnosticismo era una idea que manejaban algunos, en lo que se consideraba que el Mesías no había venido en carne. Que la manifestación del Hijo de Dios había sido algo meramente espiritual. Era más como un concepto, como una idea, que en algún momento se plasmó en la mente de las personas. Pero que no había sido, digamos que de carne y hueso. Y bueno, es que para algunos que el Mesías muriera, que el Mesías fuera crucificado, que el Mesías siendo el Hijo de Dios, la imagen misma de Dios, teniendo la unión con Dios, viniera al planeta Tierra y caminar entre nosotros, pues sería así como blasfemia, como impropio. Pero Juan está escribiendo también en contra de esto. Por eso hace mucho énfasis justamente en lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que tocamos. O sea, todo esto va dirigido hacia estos falsos maestros. Y a dejar tanto la parte espiritual, sino a irte a la parte práctica. Y bueno, utiliza conceptos muy profundos, hasta cierto punto como alegóricos, al decir lo que era desde el principio, lo que iba más atrás de los orígenes. Lo que podemos entender como tiempo, dice algo que va más allá todavía de eso, que trasciende el tiempo. Por eso dice que sus salidas son desde el principio hasta la eternidad. Y dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pues cuando dice palparon nuestras manos, yo creo que me recuerda el momento en que Tomás, ¿se acuerdan? Dice, mete tu mano en el costado, mete tu dedo aquí en el costado, mete tu mano, mete tu dedo en mis heridas. O sea, lo tocamos, está diciendo así. Tocamos al Mesías, fuimos partícipes con él, de su cuerpo, de estar junto a él. Como diciendo, es real, sí existe, ¿no? Es como si yo les dijera, oye, ¿sabes qué? Vi al Mesías. Dije, ay, o sea, estabas dormido seguramente, fue algún sueño ahí. Pero dices, no, lo toqué, o sea, yo lo toqué, lo vi, lo contemplé, todo. Y bueno, no solo lo palpó, no solo lo vio, no solo lo escuchó, sino dice aquí, lo que hemos contemplado, ¿no? Les pongo aquí la nota que esta palabra griega, te amoai, es, significa contemplar, mirar atentamente, aprender al ver. O sea, que estás observando algo, pero estás aprendiendo de lo que ves. Entonces, no es como cuando ves la tele, ya, estás así, como que el cerebro está medio en stand-by, ¿no? Entra como que a una zona de que ya no estás realmente viendo nada, o sea, no estás aprendiendo nada, ¿no? Pero aquí habla de observar con detenimiento algo similar, me imagino yo. Cuando los hebreos fueron picados por la serpiente y Moisés le dijo, contemplen la serpiente de bronce, y aquel que la mirare, ese será salvo, ese va a salvar su vida, se va a sanar. Entonces aquí Yohanan está diciendo lo que hemos contemplado. Y incluso esta frase, de aquí, de esta palabra, perdón, se deriva la palabra teatro. Bueno, dice aquí incluso, ¿no?, en el Strong's, que a menudo es utilizado en espectáculos públicos. Y, bueno, si es diferente, por ejemplo, ver el teatro, ¿no?, ir a una función de teatro, que al cine, ¿no? No sé si notan que es un ambiente diferente, como que, no sé, como que te metes más, te impacta más, ¿no?, lo que ves, lo que escuchas, o sea, estás más al tanto de lo que sucede. Es diferente la experiencia. Entonces, aquí lo que está diciendo Yohanan, nosotros fuimos como que estuvimos en primera fila, ¿no? Y eso es algo hermoso que tú puedas decir de Dios, ¿no? O sea, que tú puedas ver la obra de Dios en alguien, y que te toque estar sentado allí en primera fila, es lo más maravilloso. O sea, que digas, yo vi cómo esa persona cambió, yo vi cómo Dios hizo ese milagro, ¿no? Yo fui así testigo de que esto sucedió, yo estaba ahí, así, en primera fila, nadie me lo platicó, yo lo vi, yo lo viví. Y no nada más es eso, la idea que maneja aquí Yohanan, al usar esta palabra, posiblemente en griego, es que es como si Dios fuera el director. Y Yeshua es aquel que lleva a cabo todo lo que el director le dice. O sea, es el primer actor a que los reflectores apuntan, y que lleva a cabo todo lo que el director le dice que haga, a la perfección, ¿no? Con el sentido, con las palabras, con la entonación, con la fuerza, con la manera de vivirlo. Algunos consideran que un buen actor no nada más es el que se sabe el diálogo o el que es buen actor natural, sino también aquel que es capaz que se deja dirigir. O sea, que es capaz de llevar a cabo lo que el director tiene en su mente. O sea, el director tiene en mente todos los personajes, toda la obra, ¿no? Se la conoce de principio a fin. Sabe cómo empieza y sabe cómo debe de terminar. Sabe qué debe de producir esa obra, ese guión, esas palabras de los actores en el auditorio. Entonces, el actor se mete al papel y, por supuesto, trata de plasmarlo. Pero el director está a cargo de todos. O sea, está así como que al tanto de todo lo que todos hacen al mismo tiempo. Desde las luces, la escenografía, la música. O sea, él está al tanto de que todo funcione bien. Entonces, él necesita que los actores se dejen dirigir, que los actores sigan sus órdenes, que los actores entiendan lo que él quiere que se refleje. Por eso, una y otra vez, ¿no? Los corrigen. Dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así o tienes que darle más énfasis a estas palabras. Tienes que reflejar, tratar de reflejar esto otro. Porque él se sienta un poco en el lugar, ¿no? Por decir, sí, del público y dice, esto tiene que llegar al público así. Entonces, Yeshua es el actor principal. Es el actor principal de Dios. Dios es el director, conoce toda la obra, está al tanto de todo lo que sucede, sabe todo lo que se va a mover para que entonces se haga lo que tiene que hacerse. Y bueno, yo les pregunto, ¿les gustaría a ustedes ser parte de la obra de Dios? Lo que necesitamos para dejar de estar sentados en primera fila y pasar ahora sí a la obra, hacer parte de los actores, es simplemente dejarte dirigir. Dejarte dirigir por Dios. Porque imagínate que el director le dice, oye, mira, ¿sabes qué? El diálogo es este, te lo tienes que aprender y tienes que hacer esto. Tú vas a entrar en este momento de escena y te dices, no, 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 a ver, espérame, ¿sabes qué? Yo soy muy buen actor, o sea, yo llevo la actuación acá en la sangre, ¿no? Así siendo la pasión. Yo entro en este momento y yo hago el otro y yo, y empieza a cambiar la obra. ¿Sabes qué? Para afuera, o sea, no me sirves. O sea, sí serás muy buen actor, pero si tú ya quieres dirigir. Entonces no puedes ser actor y director. O diriges o actúas. Y bueno, pues solo puede haber un director, ¿no? En esta gran obra llamada Mundo, llamada Vida. Y a veces así somos. O sea, Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Esto hazlo. No, es que no me nace, o no lo siento, no lo creo. Y el actor, pues por eso hay directores con mucha experiencia que dicen, ¿sabes qué? Aunque no lo sientas, hazlo así. O sea, yo sé por qué tiene que tener esta entonación, por qué tiene que ser de esta manera. Y a veces te deja improvisar, ¿no? A veces también dice, esto improvísalo, ¿no? Bueno, ustedes deben de saber lo mejor aquí, Checa. Que te dice, esto improvísalo tú, ¿no? Sácalo tú. Y te deja esa libertad también y es bueno, ¿no? A veces es bueno porque aprendes. Y es increíble esto. Así a veces es la vida. A veces decía Chaplin que la vida es una obra, ¿no? Y que a veces tendríamos que vivirla un poco más así. A veces te estás riendo y a veces estás llorando. Y lo único que hace falta a veces, dices, es alejarte un poquito y te vas a dar cuenta que todo es un drama y que todo es una comedia. Así es la vida, ¿no? Tienes esos momentos de drama, de comedia y de risa y de tristeza. Y te produce muchos sentimientos. Entonces, lo único que necesitamos para saltar, de estar en primera fila y de que ya no lo veas nada más, es dejarnos dirigir por el creador. Que digamos, señor, yo quiero ser parte de la obra. Y yo te aseguro que hay un lugar, hay un papel para ti, si tú quieres. O sea, todavía las, ¿cómo se dicen? Las audiciones están abiertas, ¿no? Entonces, por ahí hay un papel de Judas, creo. Yo creo que así fue. Algunos comentan sobre Judas, de, oye, pobre Judas, es que no tenía opción y todo. Yo creo que así es. O sea, de verdad, yo creo que Dios les dijo, o sea, aquí están los doce papeles, escojan cada uno el que ha de querer ser. Y alguien dijo, yo voy a ser Judas, yo quiero ser ese. O sea, cada uno con sus decisiones toma el papel que quiere, ¿no? El mismo faraón, ¿no? Podríamos verlo así. O sea, faraón decidió ser el malo, por decir así, de la película, y terminó como el malo suele terminar en las películas, ¿no? También. Entonces, bueno, cada uno responde al llamado. Mira que también se usa esa palabra, ¿no? En el teatro, al llamado, ¿no? Tienes llamado esta noche, y dice, pues a las dos de la mañana grabamos, y a esa hora vas. Así que, pues así es la vida. La vida es una gran obra. Dios nos da la oportunidad de participar en ella. No lo desaprovechemos. Y otro que te digo es, aprovecha la oportunidad, sigue en las audiciones abiertas, queda mucho por delante, y bendito sea Dios que nos pueda poner en sus manos, que nos podamos poner en sus manos, que nos podamos poner a sus órdenes, porque si nos dirigimos por él, al final también dice, ¿no?, que dice el mismo apóstol Pablo, recibiremos la corona, ¿no? ¿Qué es lo que recibe al final el actor? Pues o los jitomatazos, o los aplausos, o la rechifla, o la ovación, ¿no? O sea, es como que la recompensa del actor, más allá de la paga, que bueno, pues esa es otra cosa, pues es la ovación, ¿no? Es el sentir que hiciste tu trabajo bien y recibir la ovación. Y bueno, los aplausos finales se los lleva el director, lógicamente, ¿no? No estoy diciendo aquí ya le vamos a robar la gloria a Dios. Por supuesto que los aplausos de los actores también tienen que ser para el director, para el creador. Y para él va a ser la gloria al final. Entonces, bueno, él es el escritor, el director. Dice el verso 2. Dice, porque la vida fue manifestada. Y bueno, pues Yohananan usa unos conceptos bien profundos, bien complejos, o sea, abstractos hasta cierto punto, ¿no? Y creo que ese es el lenguaje en parte también de los levitas del templo, ¿no? La vida, la sangre, la luz, las tinieblas. Muy profundos, pero muy, muy, muy interesantes. Entonces, dice, la vida, perdón, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, bueno, está dando una descripción que él ya había usado, que ya habíamos estudiado en el Evangelio de Yohanan. Este verbo es la palabra griega logos, que es un concepto también como que muy usado. Y lo comentamos recordando lo que estudiamos en el capítulo 1 de Juan, para aquellos que a lo mejor no estudiaron. Decíamos que en el griego el concepto de logos es usado como también muchas veces la creación de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Pero hay una palabra, por ejemplo, que en el arameo define de una manera más clara esto de lo que Yohanan está hablando y que sí es entendible para la audiencia judía a la que él escribía. Porque decíamos que el concepto logos era también usado en el paganismo. O sea, el concepto logos no nada más era exclusivo, lógicamente, por los judíos, porque no hablaban griego. Tendrían que haber usado una palabra hebrea o aramea, ¿no? El arameo es la palabra memra y en el hebreo se le llama dabar. Dabar es como cuando dice debarim, que son palabras. Entonces, la palabra. Pero el concepto memra es un concepto interesante porque en los Targumim, que son traducciones arameas del Tanaj que se usaron en las sinagogas desde el exilio babilónico hasta el tiempo de Yeshua, era posiblemente lo que se usaba, este siempre es definido como la manifestación principal y el mensajero de la voluntad del Padre. Entonces, esta palabra memra es muy interesante, este concepto, porque era lo que se acercaba más a lo que los judíos podían entender con respecto a la voluntad o la manifestación de la palabra de Dios. Entonces, bueno, esta palabra aparece aproximadamente 599 veces en los Targumim y en la mayor parte se usa como Dios revelándose a sí mismo. Fíjense, es muy interesante. Y el famoso rabino Gottlieb Klein, que es el rabino principal de Suecia, dice que en el Talmud se menciona 5 diferentes intermediarios de Dios y uno de ellos es memra. Entonces, bueno, esta palabra, por ejemplo, no aparece ni obviamente en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud. Pero, se borró, se quitó del Talmud esta palabra, memra, porque se dieron cuenta que el equivalente en el griego logos estaba siendo utilizada por los creyentes en Yeshúa para identificar precisamente a Yeshúa. O sea, dijeron, a ver, memra lo están usando para identificar a Yeshúa como el Mesías. Entonces, lo borraron. Pero si eso estuviera escrito ahí, pues ya, o sea, aquí literalmente no hay otra, o sea, sería identificable totalmente. Sería muy simple identificar quién es el Mesías, quién es Yeshúa. Yeshúa es la memra de Dios. Entonces, bueno, hay varios ejemplos, hay varios pasajes cuando dice que Dios dijo y Dios ordenó, cuando dice que Dios habló, por ejemplo, a Dan y a Eva, ahí es la palabra memra, en los Targumín, lo que se utiliza ahí es memra. Cuando dice que Dios envió fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, no fue Dios, dice que fue memra quien hizo eso. Entonces, el concepto de memra aparece varias veces, es utilizado varias veces, aproximadamente 599 veces en todo el Tanaj, para referirse a Dios revelándose o manifestándose. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre usa algo para revelarse a sí mismo. O sea, él no se revela directamente, sino utiliza siempre un intermediario. Y eso lo saben los judíos, que siempre ha usado Dios intermediarios. Aquí lo interesante es que uno de esos intermediarios se le conoce como el concepto de memra. Y a memra se le identificó, el Evangelio de Juan lo identifica como el Mesías, como Yeshúa. Dice, memra, lo que ustedes entienden como memra, ah, pues es Yeshúa. Él es una manifestación de Dios, es la revelación de Dios, de su palabra y de su voluntad. Por ejemplo, otra de las manifestaciones que vienen en el Talmud, de lo que Dios utiliza como intermediario, es por ejemplo, Metatrón, el hijo de Dios. Le llaman, por ejemplo, la Shekinah. Dicen que es otra manifestación de Dios, la gloria de Dios. Otro de los intermediarios de Dios también es la Ruah Hakodesh. Simplemente es como otro nombre de Dios, el Espíritu de Dios. La Ruah Hakodesh es otra manifestación de Dios. Entonces, por eso el Mesías puede decir, les enviaré el Consolador, les enviaré la Ruah Hakodesh. Es otra manifestación de Dios, otra manera que Dios se manifestó. Pues, se manifestó el Mesías, se manifestó Yeshúa, y ahora dice, Mesías, ahora yo voy a mandar a la Ruah Hakodesh para que estén ustedes, y esté con ustedes, y esté sobre ustedes. Entonces, es muy interesante, porque esto está como velado, pero si no lo hubieran sacado del Talmud, pues, en automático haces el click. Entonces, sería muy, bueno, creo yo mucho más simple, por lo menos de relacionar que Memra, pues, es Yeshúa, de quien estaba hablando Yohanan. Entonces, todos estos conceptos de Logos, pues, más bien, los deberíamos de ver con ojos hebreos, y identificarlo de esta manera. Entonces, bueno, para más información, estoy en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 1, he estado con una hora, como de toda esta explicación, con varias citas y ejemplos de todo esto. Entonces, dice aquí, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, sí es relevante que Yohanan dice que tocaron a Memra, que tocaron a quien Dios, a través de quien Dios estaba manifestando. Es como si alguien dijera, oye, toqué al Espíritu Santo. Dirías, no, 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 a ver, espérame, como que lo tocaste. O a lo mejor Él te tocó a ti, pero tú no lo puedes tocar a Él, porque es un Espíritu, ¿no? Pues, bueno, así nos sonaría extraño si alguien dijera, oye, o sea, vimos a Memra, la manifestación perfecta de la voluntad de Dios. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Por eso es la explicación de Dios. ¿Ok? Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, bueno, esta vida que fue manifestada no es que no existiera antes la manifestación de la vida, sino que ahora esa vida es entendida en el Mesías, la vida eterna. Dice aquí, la vida fue manifestada. Dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ese regalo de Dios, ese don de la inmortalidad, por llamarlo de alguna manera, se manifestó en el Mesías y es un regalo que nosotros recibimos. Porque, bueno, los griegos decían que el ser humano es inmortal, que el alma es inmortal, pero en la mente hebrea no es así. De hecho, el apóstol Pablo escribe que el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, nos otorga la vida eterna como un regalo, pero no quiere decir que ya venga implícita cuando nacemos, o sea, no necesariamente. Y algunos consideran que sí, en un momento, Dios va a desaparecer las almas. O sea, que Dios, cuando, por ejemplo, aquellos que se pierdan, ahora sí que terminen de pagar todos los pecados, todo lo que deben, simplemente lo que Dios va a hacer es que va a desaparecer esa alma. Va a regresar, digamos así, a donde un día salió, a la, sal, nada, o algo más allá del entendimiento de la materia. Desaparece, no, como si, deja de existir. Hay una frase que dice para siempre dejarás de ser. Entonces, como una referencia incluso al mismo Satanás. Entonces, Dios en algún momento va a hacer eso. Así como el alma surgió de la nada, algún día volverá a la nada. Entonces, la inmortalidad o la vida eterna, dice aquí el apóstol Juan, se manifestó, o sea, se reveló. Una manera de verlo visible, la inmortalidad. Dice, la hemos visto y testificamos, o sea, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Yeshua. Les digo que hace mucho énfasis en lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, porque estos maestros del gnosticismo decían, bueno, pues todo es ambiguo, todo es espiritual. No tiene nada que ver con lo práctico, ya con el cuerpo, ¿no? También la idea griega extrema que te dice, ¿no? Bueno, pues el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, pues tú dale lo que quieras al cuerpo, al fin y al cabo, no importa, lo que importa es tu alma y mientras tu alma esté bien, pues que tu cuerpo haga lo que quiera. Pero aquí Yohanan, por eso dice lo que vimos, lo que tocamos, porque está relacionado lo que vemos, lo que hacemos con nuestro interior, con la vida eterna. Dice aquí, verso 3, ahí mismo, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua. No dice, nuestra verdadera comunión es con mi esposa, o sea, esa es la comunión más profunda e íntima, ni siquiera llega a ese nivel. Dice, nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua. Y en eso consiste la vida eterna. ¿Qué dijo Yeshua que era la vida eterna, según Juan 17, 3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a su Hijo, Yeshua, a quien tú has enviado. Entonces, esa es la vida eterna, conocerle. Ahorita vamos a llegar a entender un poquito más qué es conocerle. Entonces, esa es la comunión, esa es la relación más importante que puede haber en tu vida, es con el Padre y con su Hijo. Ya si te atronas todas las demás, pues bueno, no es lo ideal, ¿no? Pero por lo menos mantén una comunión con el Padre y con el Hijo. Que bueno, es ilógico, vamos a llegar a ver que si estás mal con tu hermano, pues también vas a estar mal con Dios, ¿no? Pero no debemos de dejar que nada estorbe en esta relación. Tampoco nada debe de estorbarle, nada puede estorbarle esa relación, porque esa relación solamente es entre tú y el Padre, entre tú y el Hijo. Entonces, no debería de haber algo que le impida o algo o alguien que estorbe en esa relación. A veces nosotros somos los que hacemos que haya algo que corte nuestra relación con el Padre. Nosotros mismos le ponemos obstáculo a nuestra comunicación con nuestro Creador. Por ejemplo, dice que si no tratamos bien a nuestras mujeres, a nuestras esposas, pues nuestras oraciones van a tener estorbo, por ejemplo. No es una manera de estorbar nuestra comunión con el Padre, si no estamos honrando, amando, cuidando de nuestras esposas. Por ejemplo, dice que aquel que aborrece la ley, dice, hasta su oración le es abominable al Padre. Si estamos odiando la Torá, dice uno de los proverbios, pues también nuestras oraciones Dios las va a tener por abominación. Es otra manera de estorbar nuestra comunión con el Padre. Y, por supuesto, la principal en general, pues el pecado. El pecado es lo que va a estorbar nuestra comunión con el Padre. Y esa es la verdadera comunión. Ahora, la palabra comunión me gusta mucho, incluso en el griego, la verdad. Es la palabra griega koinonia. Creo que es muy conocida porque tiene un significado sumamente amplio. Fíjense, koinonia significa también comunidad, asociación, compañerismo, intimidad, contribución. También se traduce como la mano derecha, como le dan la diestra, como señal de compañerismo. Fíjense, vamos a Hechos 2.42. Vamos a ver algunos ejemplos de esta palabra koinonia. Porque dice aquí Johanan, nuestra koinonia verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces, vamos a ver ejemplos de koinonia para entender mejor cómo es nuestra relación con el Padre y con el Hijo. Hechos 2.42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión es la palabra koinonia. Tenían todo en común, eran personas que se amaban unos a otras, estaban cerca. Entonces, los primeros creyentes en Yeshua como el Mesías después de que Él ascendió, dice que perseveraban en esta doctrina de los apóstoles, que le llaman en griego la didache, y en la koinonia, en la comunión unos con otros. Fíjense, Romanos 15.26. Vamos más adelante, vamos a ir recorriendo algunas cartas. Romanos 15.26. Vean, otro uso que tiene la palabra koinonia. Ya lo vimos como comunión, ahora tiene otro uso. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuál creen que es la palabra koinonia aquí de todas estas? Ofrenda. Fíjense, dice aquí, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una koinonia, una ofrenda. Entonces, ¿cómo tenemos comunión con el Padre y con el Hijo también? Cuando ofrendamos. Fíjense, una manera más allá de ver las ofrendas a Dios. ¿Te das cuenta cómo lo material está conectado con lo espiritual? Por eso, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, estamos haciendo una comunión con Dios y si no diezmamos, si no ofrendamos, estamos rompiendo esa comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Entonces, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Y Pablo dice aquí, tuvieron bien en hacer esta koinonia, esta ofrenda a los pobres. pobres. Entonces, también, a través del dinero, a través del diezmo y de la ofrenda, podemos tener comunión con Dios y obviamente unos con otros. Por ejemplo, en 2 Corintios 9.13, 2 Corintios 9.13, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y, bueno, la palabra contribución es aquí otra vez la palabra koinonia y tiene que ver que la contribución es económica. Entonces, dice, por la liberal de vuestra contribución. Dice en Galatas 2.9, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice, Jacob, Kefa y Yohanan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, aquí dice, la diestra es la palabra koinonia. O sea, nos dieron apoyo, nos dieron la mano derecha como señal de compañerismo. Como decir, estamos juntos en esto, ¿no? Vamos, tú vas a ir para acá, nosotros vamos a ir para acá, pero estamos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, cuando nos apoyamos unos a otros, cuando nos damos la mano, por decir así, cuando se dicen, échame la mano, estamos teniendo koinonia, estamos teniendo comunión, así se demuestra, también, cuando nos apoyamos, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo te doy la mano, o sea, yo te apoyo en esto, yo estoy contigo. En Filemón, verso 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua. Entonces, la palabra aquí, participación, es la palabra koinonia, otra vez. Cuando participamos, o sea, cuando hacemos algo activamente en el ministerio, estamos teniendo comunión con Dios. Es una persona que está sentada toda la vida, está privándose de tener mayor comunión con Dios. Por eso dice, por tu participación, cuando haces algo activamente, cuando te involucras, estás teniendo comunión con Dios. Y bueno, le estoy dando como ejemplos porque esto es práctico, así debe de ser la fe. O sea, como que a veces el concepto queda de, pues sí, nuestra comunión con Dios, o el concepto, pues sí, la koinonia, pero aquí es muy concreto, ¿no? Dice, pues ofrendando, participando, contribuyendo, este, tomando acciones, ¿no? Dando la diestra, ayudando a las personas, respaldando más bien a las personas. Es una manera de tener comunión con Dios. Y Hebreos 13, 16, dice el autor de aquí de la Carta de los Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál creen que es la palabra koinonia aquí? Ayuda. La palabra ayuda, aquí es la palabra koinonia. De hacer bien y de la koinonia mutua, no os olvidéis. O sea, dice aquí, es algo práctico otra vez. ¿Quieres tener comunión con Dios? Ayúdense unos a otros, ayúdale a alguien. Así de simple, se dan cuenta que la febrea es como que muy visible, ¿no? Entonces, volviendo aquí a Yohanan, la primera carta de Juan, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. ¿Cómo tenemos esa comunión? Más allá de que sea un concepto, pues con todo lo que acabamos de ver. Ayudándonos, colaborando, tomando participación, ofrendando, confirmando, ¿no? Dice ahí a los hermanos, como lo hicieron con Pablo. Esa es la manera. Dice el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos aquí el primer propósito por el que se escribió esta carta. Estas cosas les escribimos ¿para qué? Pero dice aquí para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, quiere decir que da por hecho de que ya tienes gozo. Pero para que te goces completito. Para que no te falte nada. Dice, todo esto y el que les estoy escribiendo es para que te goces. Vamos a ver si al final de la carta están gozosos. Si su gozo está completo o está... Ah, ok. El primer propósito podría ser estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Bueno, podría ser, aunque aquí más bien se refiere como resultado de la relación de lo que hemos visto y todo esto. Podría ser y también este sería el segundo en todo caso estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es un concepto que utiliza también en el evangelio de Yohanan que es lo que utiliza en su evangelio diciendo Dios es luz. Yeshua varias veces dijo yo soy la luz del mundo. Y en Daniel capítulo no recuerdo qué capítulo es dice porque en él habita la luz porque con él habita la luz. Entonces el concepto luz es también una manera de referirse al Mesías como el Mesías por eso Yeshua dijo yo soy la luz. Pero aquí dice muy claro dice este es el mensaje que hemos oído de él. O sea Yohanan no dice este es mi mensaje no esta es mi idea mi idea es esto mi mensaje es que Dios es luz dice no este es el mensaje o sea no lo estoy inventando yo el mensaje es este así tal cual como es revelado. Y bueno la luz es un concepto interesante porque representa la pureza total representa santidad a Daniel 2.22 es el pasaje de que con él habita la luz entonces la luz la luz representa la pureza la perfección la santidad y la luz disipa las tinieblas no pueden cohabitar la luz y las tinieblas se considera que la oscuridad no existe los estudiosos de todos estos aspectos se dice que la oscuridad no existe sino lo que existe es ausencia de luz o sea que cuando algo está oscuro más bien es solamente falta de luz que es lo único que necesitas para disipar las tinieblas más oscuras casi hasta un cerillo los disipa con el momento que tú enciendes un foquito una lámpara pum rompes eso lo disipas en ese momento te deja de ser tinieblas y bueno pues ya empieza ahí la luz entonces lo que dice aquí es cuando dice que Dios es luz dice no hay ninguna tinieblas en él es hasta redundante si lo podemos ver así Dios es luz no hay ninguna tinieblas en él él es perfecto él es santo él es puro él es justo él es la total santidad ¿no? es la idea de la perfección la luz que es inagotable que es inextinguible y que es totalmente puro y que disipa todas las tinieblas y bueno eso es maravilloso porque por más oscuro que esté nuestro corazón por más profundo que nos metamos a las tinieblas la luz siempre va a llegar ahí y dice aquí dice Dios es luz no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y no andamos y andamos en tinieblas perdón si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad piensa ahí viene un test para validar si estamos o no en la verdad dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua su hijo nos limpia de todo pecado dice aquí si decimos que tenemos comunión porque a veces afirmamos eso o sea yo puedo decir no pues si yo tengo comunión con Dios ya vimos varios ejemplos de que es tener comunión con Dios pero además hay otra forma dice aquí si decimos porque una cosa es decir y otra cosa es hacer si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad varias veces lo hemos comentado sabemos que la verdad es pues la palabra de Dios es la Torah santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la suma de tu palabra es verdad porque tu ley es la verdad Salmo 119 142 practicar la verdad la palabra practicar es como un verbo continuo es algo que se tiene que seguir haciendo día tras día momento tras momento no es algo que digas bueno ya lo practiqué ya practiqué la verdad ya estoy en comunión en el momento que lo dejas de hacer de ese momento dejas de tener comunión con Dios por eso híjole pues aquí si es como una es como de esas bandas de hacer ejercicio de esas caminadoras la banda no se va a parar si tú te paras pues ya sabes lo que te va a pasar te vas a caer por eso no pues ya practiqué no pues no no practiqué yo practico es algo que tienes que vivir todos los días porque cuando dejas de hacerlo te vas a ir para atrás entonces así es lo que está hablando aquí Juan muy simple cuando ya lo ves así con términos aterrizables bíblicos decir tienes que ejercitar tienes que vivir la Torah tienes que andar en los mandamientos guardar practicar poner por obra los mandamientos dice aquí pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua su hijo nos limpia de todo pecado fíjense aquí incluso lo pone como una consecuencia de andar en luz no lo pone al revés dice más interesante porque dice aquí se los voy a volver a leer si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y por lo tanto dice aquí la sangre de su hijo Yeshua nos limpia de todo pecado fíjense hasta parece que es consecuencia de como si dijera sabes que si tú no estás en luz sabes que la sangre de Yeshua no te va a limpiar no te va a servir no te va a ser suficiente vaya no no va a aplicar contigo esto y pues Yeshua también define o el mismo perdón el mismo apóstol Juan define en Juan capítulo 3 qué es andar en luz y qué es andar en tinieblas me encanta esta definición no sé si alguien se la sepa sobre qué es la condenación Juan 3.19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad es lo mismo que dice Johanan en la primera carta más el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios se dan cuenta que es la misma idea y que no cambia dice aquí Johanan y no si dice si practicamos la verdad y aquí dice aquí más el que practica la verdad viene a la luz viene a Dios se acerca a Dios por eso mucha gente no es que no tenga oportunidad de conocer o que no lo entienda sino que no quiere acercarse más a la luz porque la medida que te acercas la luz disipa las tinieblas y dice aquí los hombres amaron más las tinieblas que la luz entonces no puedes apagar la luz lo único que te queda es alejarte de esa luz y esa es la condenación así que ¿quién se pierde ahí? ¿Dios te condena o tú te condenas? tú te condenas la luz está ahí y si tú te vas y te alejas con las tinieblas tú eres el que voluntariamente te estás yendo por eso Dios no va a condenar a nadie tú solito ahora sí como se dice por ahí solito nos hacemos el harakiri la luz está encendida lo único que tienes que hacer para que se vayan las tinieblas de tu vida es acércate a ellas y ya no hay más pero pues si nos escondemos nunca se van a ir las tinieblas la luz está ahí para nosotros regresando aquí la primera carta de Yohanan dice vamos perdón a la carta de Jacob Santiago Santiago 1.22 cuando habla acerca de practicar la verdad ¿qué es practicar la verdad? verbo continuo Santiago o Jacob 1.22 sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro más el que mira su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace entonces dice hacedor practica vívelo todos los días entonces dice aquí Juan si andamos en luz como él está en luz tenemos que comunarnos con otros y la sangre de Yeshua su hijo nos limpia todo pecado verso 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros esa es otra manera de autoengañarnos como nos autoengañamos cuando decimos que no tenemos pecado y bueno dice aquí que está en singular no dice que no pequemos sino que no tengamos pecado está en singular porque se refiere a la naturaleza pecaminosa con la que nacemos se refiere a el confesar que alguien sabes que yo no hay pecado en mi vida como que estoy perfectamente bien recuerden el hombre rico el joven rico que llegó con Yeshua maestro que debo hacer para heredar la vida eterna ah pues guarda los mitos no robes no mates no adulteras ah pues eso ya lo guardes de mi juventud dijo ah bueno ya estaba tranquilo dijo ah bueno nada más una cosa más este mira vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme tres cosas perdón vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme o sea no lo metes al banco y luego me sigues dijo no véndelo dáselo a los pobres que no te van a poder regresar nunca nada y luego ya me sigues entonces ya se regresó pero triste porque se sentía justo sentía que estaba bien dijo bueno no voy tan mal ya que nací en la palabra en la Torah pues seguramente ya debo un buen camino avanzado a lo mejor sí pero no le iba a alcanzar entonces aquí dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos es una manera de autoengañarnos y si bueno pues estoy bien o sea no estoy tan mal ¿no? hay gente que sí dice así hay hay otros peores que yo ¿no? o sea bueno y si tengo por ahí algo mis errores ¿no? le dicen mis debilidades de carácter pero bueno no he matado a nadie ¿no? no me robo un banco o sea como que lo ven así pero aquí pecado tiene que ver con el el no vivir en el pecado no hacer del pecado una forma de vida eso es lo que lo que significa lo que significa es no hagas del pecado tu manera de vivir eso es decir no tengo pecado dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad fíjense que poderoso es este pasaje si confesamos nuestros pecados esa es la base para que venga el perdón a tu vida Dios no te va a perdonar si tú no estás dispuesto a confesarte delante de él y que es confesarse la palabra griega ex homólogos homólogos es hablar una misma cosa con Dios es hablar lo mismo homo logos misma palabra ¿no? la misma palabra con Dios ponerte de acuerdo con Dios lo que dice Isaías venid a mí y estemos a cuentas si tus pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la nieve o sea cuando dice venid a mí y estemos a cuentas así de ver vamos a sentarnos vamos a platicar vamos a ponernos de acuerdo y vamos a llamarle pecado a lo que es pecado y no otra cosa ¿no? vamos a a ver negro lo que es negro y blanco lo que es blanco y azul lo que es azul y lo que sea de cada cosa vamos a llamarlo por su nombre y como es entonces eso es confesar no buscarle otros términos no justificarnos no intentar nosotros mismos engañarnos porque es lo que dice aquí dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no hay maldad no hay pecado que Dios no pueda limpiar pero dice aquí si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros decimos no pues mira no estoy tan mal uff dice aquí le hacemos a él mentiroso así que ¿cómo nos autoengañamos? cuando pensamos que estamos bien delante de él cuando nos justificamos cuando pensamos que no tenemos pecado lo único que estamos haciendo es pues reflejar que somos mentirosos es lo único que estamos haciendo haciéndonos quedar mal a nosotros mismos y mostrando pues que Dios es justo dice su palabra no está en nosotros y bueno es triste porque a veces le muestras a alguien con la palabra decir oye mira a lo mejor antes conocías esto pero esto también es pecado esto que estás haciendo o esto que no estás haciendo pues es pecado de acuerdo a la Torah no puedes vivir en eso todavía o ¿qué vas a hacer? no ¿sabes qué? no pues yo no no yo no quiero eso yo no eso para mí eso ya no aplica y entonces te aferras a algo que sabes que es pecado ya en la palabra de Dios y dice aquí le hacemos el mentiroso y por lo tanto su palabra no está en nosotros Dios va a sacar la palabra que hay en ti por no ser capaces de reconocernos de arrepentirnos y de buscarle así que es muy importante la confesión no la confesión a veces el concepto que tenemos ¿no? católico de te vas te encierres en un cuartito en un ahí con alguien y entonces dice ¿cómo hice esto? no es ser honesto delante de Dios reconocer lo que hicimos llamarle en los términos y en los nombres como Dios le puso las cosas y arrepentirse de eso y entonces no hay pecado que Dios no borre no hay maldad que Dios que Dios no pueda quitar limpiar así que bueno esto fue el capítulo 1 de la primera carta de Yohanan Yohanan Aleph vamos ahora Padre te damos gracias 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 gracias